Si luego de visualizar la asignación que realizó el sistema, los cursos, días y horarios asignados no son de tu conveniencia, solo en el día correspondiente al paso 3 podrás darte de baja a través del SDAE. Si la adjudicación del sistema es de tu conveniencia, no deberás hacer nada más. Recuerda que la baja voluntaria habilita un lugar para alguien que quedó en lista de suplentes. Para darte de baja en un curso, tendrás que dirigirte al menú Inscripciones y hacer clic sobre la opción Inscripción del menú desplegable. Allí harás clic sobre el icono violeta en forma de calendario que se encuentra en la columna Cursos, Trabajos, Seminarios y Pasantías. Luego harás clic sobre el icono de color verde en el curso asignado que quieras dar de baja. En el siguiente paso, harás clic sobre el icono naranja en forma de goma de borrar. En la siguiente pantalla, el sistema te pedirá confirmar el borrado de la inscripción haciendo clic en Confirmar. Ten en cuenta que la baja borrará automáticamente la asignación y no se tomará en cuenta ninguno de los otros horarios que puedas haber elegido. Además, no quedará registro en el sistema. A continuación, el sistema te mostrará el número de control por la baja realizada. Recuerda que deberás realizar este procedimiento por cada curso del que quieras darte de baja.